Hola chicos de nuevo Bueno, hoy estoy aquí para enseñaros una nueva cosa interesante acerca de Simbaloo que es la parte de la creación de juegos con esta plataforma que la verdad es que es bastante interesante bueno, lo primero que tenéis que hacer es entrar a vuestro Simbaloo ¿veis? aquí ya tengo yo el mío y le podéis pichar aquí al búho a los Learning Pads bueno, le podéis dar directamente, aquí como veis, yo tengo varios pues ahora podemos darle a crear crear nuevo lexon plan ¿vale? lo primero que tenemos que hacer es elegir un nombre por ejemplo Habitar del mar vamos a comenzar nuestro nuevo lexon plan y aquí nos enseña cosas de nuestro podemos darle a la casilla por donde queremos empezar para que tengáis claro los 3 of plans son como si fueran tableros de juego ¿de acuerdo? mirad, por ejemplo, antes de empezar voy a enseñaros uno mirad, por ejemplo esta de los planetas aquí los niños tienen que ir poco a poco superando los retros para hacer el tablero entonces, por ejemplo, le pinchan aquí van pasando por las tareas a ver, es que quiero que lo veáis a ver aquí lo tenemos vale, mirad aquí dice ¿qué vas a aprender hoy? y tienes las actividades vale, lo tengo y ya tienes la primera ¿la primera qué es? pues un vídeo ven el vídeo terminando el vídeo y le hacen al siguiente apartado y tienen que responder ¿cuántos planes hacen en nuestro sistema solar? pues responde bien pues comprueba la respuesta y le damos a continuar aquí que tienen pues un corto sobre el espacio es una página web en la que tienen una actividad bueno, ya hacen la actividad le dan y señala la opción ¿vale? por ejemplo pues los amigos del sol es parte Venus a ver si ahora me lo sé yo Saturno vamos a comprar la respuesta dice que está bien pues le damos a continuar pasamos a otra actividad ¡oh! dice que no está bien ¿veis? pues tenemos que volver a intentarlo pero bueno nosotros vamos a darle al siguiente apartado dice ¿recuerdas el nombre de planeta más cercano al sol? Mercurio bueno vamos a comprobar dice que bien le damos a continuar aquí como veis aquí se van completando las actividades en el rosquito este de abajo le tienes terminado para encontrar las palabras de la lista aquí tienen un juego esto la pantalla la pueden hacer más grande ¿vale? pero ahora mismo ¿qué palabras han encontrado? tierra satélite vamos a inventarlas vamos a comprobar y aunque nos dice que no vamos a darle a continuar y ya dice otra actividad pon cada nombre del sistema contacto le doy apartado menú tal bueno vamos a dar porque lo que quiero que veáis cuando termina ¿veis? nos ha dado dos estrellas porque hemos fallado entonces ya has aprendido hoy estas tres cosas hecho ¿veis? hemos pasado de aquí hemos ido pasando por las actividades y hemos llegado ¿vale? ¿cómo elaborar vuestros propios tableros de juego? vamos a darle a Leaning Pads y bien podemos vendrarnos directamente en el bujito le damos a nuevo Lesson Plans ya tenemos el tablero ¿qué tenemos que hacer? por ejemplo quiero empezar por aquí venga pues ahora nuevo Lesson Plans vamos a poner por ejemplo Habitar Mar ¿qué queremos que aparezca en la primera pantalla? pues podemos poner buscar todo buscar un artículo buscar de Google o búsqueda de vídeo o búsqueda de artículo vamos a buscar todo aquí por ejemplo como os he enseñado si queréis crear en la primera casita en la salida queréis crear los contenidos que vayan a aprender o los objetivos podéis darle a crear mi propio recurso aquí ir rellenando poco a poco entonces por ejemplo título pues contenidos aprender ¿vale? no hace falta podéis poner una descripción o no por ejemplo podemos poner esto será los contenidos que vas a aprender en esta actividad ¿vale? aquí ¿qué podemos hacer? pues aquí en asignar podemos buscar un vídeo hacer una búsqueda de Google buscar un artículo o poner directamente un enlace o escribir podemos añadir crear un dibujo una fórmula matemática por ejemplo ¿veis? podemos poner por ejemplo 4 más 4 o cualquier fórmula establecida ¿qué más cosas podemos hacer? a ver este que no lo queremos hacer esta vamos a eliminar esta podemos añadir o subir un archivo un bloque de Simbaloo de los que tenemos por ejemplo si le dais aquí salen los bloques de Simbaloo que tenemos más recientes como no queremos le vamos a dar a cancelar hay que no hemos salido contenido es aprender y vamos a establecer en vez de preguntas vamos a poner que es una escala yo voy a seleccionar por ejemplo un vídeo sobre las animales vamos a darle a copiar y nos vamos a venir a nuestro lesson y vamos a poner búsqueda de vídeo y vamos a pegar aquí nuestro vídeo le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestro vídeo vamos a darle a guardar y ya tenemos aquí nuestra primera actividad ahora podemos elegir hacia dónde queremos ir hacia arriba hacia abajo hacia adelante vamos a darle hacia adelante ¿qué otra actividad vamos a ver? pues por ejemplo vamos a crear voy a darle a crear mi propio recurso vamos a poner título los hábitats de los animales ¿qué podemos hacer? pues vamos a poner directamente el recurso vamos a darle que queremos añadir un nuevo incrustar vamos a pegar el código por ejemplo muy oeste geniali voy a entrar a geniali y voy a darle a ver un momento voy a beberlo a ver si lo encuentro vamos a darle a compartir vamos a darle a insertar vamos a darle a copiar y le vamos a pegar a pegar vamos a ver si se arrega bien vale a ver que nos hemos añadido vale ya lo tenemos ahí insertado le vamos a guardar y ya tenemos lo primero a ver vamos a ver que este creo que me ha faltado le volvemos a pinchar vamos a eliminarlo aquí no lo quiero aquí vamos a editar este y aquí tenemos que completar que se me ha olvidado con el cual serán los contenidos por ejemplo aprender los animales del mar conocer conocer las partes del cuerpo de los peces y bueno y así podríamos poner todo lo que quisiéramos vale vamos a darle a guardar a guardar vale que ya tenemos seleccionado el siguiente que ya lo hemos modificado pues ahora por ejemplo vamos a añadir otro que podemos hacer pues igual podemos buscar en google podemos crear nuestro propio recurso o buscar en google o tal vamos a darle a crear nuestro propio recurso por ejemplo vamos a poner aquí las medusas vale vamos a poner aquí por ejemplo vamos a buscar vídeo vamos a poner aquí las medusas para mí a ver si me sale algo las medusas vamos a poner las medusas happy learme a ver que me sale esta tarde lo tengo a ver por ejemplo vamos a pinchar aquí las medusas que además de esto queremos que una vez que termine el vídeo respondan a una pregunta pues por ejemplo vamos seleccionamos si la queremos de opción múltiple de respuesta abierta de escala de fecha de duración pues ponemos aquí la pregunta ¿qué tienen las medusas en particular? pues vamos a ver aquí la respuesta fluorescencia fluorescencia esencia tiene tentáculos y por ejemplo recursos tienen escamas aquí podemos cambiar cuál es la respuesta correcta ¿lo veis? en este caso es la primera pues le vamos a señalar y ya está y aquí podemos añadir si queremos que le dé una estrella dos tres o cuatro vamos a poner que le dé una le damos a guardar y ya está ahora podemos seleccionar si queremos que vaya hacia arriba hacia adelante o hacia atrás vamos a dar hacia abajo ¿qué otra cosa podemos ver? ahora pues por ejemplo vamos a crear nuestro propio recurso vamos a dar juego juego vamos a poner respond busca las respuestas correctas vamos a darle a un nuevo recurso le vamos por ejemplo a buscar todo y aquí en este caso yo tengo un un recurso de Lucaplay un vídeo pues le doy a copiar me voy aquí le doy a pegar le doy a la flechita verde y ya lo veréis se carga como este vídeo en sí ya tiene preguntas pues no voy a establecer ninguna vamos a darle a guardar ¿qué más cosas puedo añadir? por ejemplo ahora vamos a ir para acá y voy a añadir ahora un Lightwork sí pues voy a darle a crear mi propio recurso voy a poner qué animales viven en el mar qué animales viven en el mar voy a darle a buscar todo voy a ir a mi Lightwork sí y le voy a dar a copiar nos vamos a volver le vamos a pegar aquí en la barra y le pinchamos y ahí lo tenemos ¿vale? nuestro Lightwork sí está aquí abajo ahora vamos a decir vamos a preguntarle ¿qué animales qué animales no viven en el mar? vamos a darle la respuesta a ver que lo vea bien el perro el oso la tortuga perro oso tortuga perros tortuga y pájaro que queda y pájaro y pájaro vamos a poner perro perro mencín y medusa y aquí por ejemplo medusa oso y pájaro bueno pues esa es la primera opción la dejamos y le vamos a dar si acierta una vamos a darle por finalizado y vamos a hacer una última y ya dejamos el tablero por finalizado lo último que podemos hacer por ejemplo es agregamos nuestro propio recurso y por ejemplo podemos poner cuento vamos a añadir vamos a subir el recurso y esta vez lo vamos a subir de nuestro ordenador y le vamos a darle a subir con los recursos aquí tenéis desde mi ordenador tomar foto grabar un vídeo imágenes de la web desde facebook desde alán desde twitter desde google drive vale en este caso voy a tomar desde mi ordenador vamos a darle a seleccionar archivo vamos a ver descarga por ejemplo voy a subir este pdf ahí lo tenéis que se está subiendo no tiene nada que ver con el mar pero bueno es para poneros una prueba ya sale ahí el pdf y ahora por ejemplo vamos a darle a añadir una pregunta si queremos por ejemplo de opción múltiple respuesta múltiple cuáles cuáles son los números pares cuáles son los números pares por ejemplo vamos a poner aquí 1, 3, 5 aquí vamos a poner 2, 4 y 6 y aquí vamos a poner el 8 y 10 vamos a seleccionar que esta es la correcta esta no y esta 2 son la correcta le vamos a dar un puntito y le damos a guardar y ya sale nuestro este si queremos ver como va pues podemos dar a play y vemos nuestro tablero otra opción que os permite es que cuando el alumno se equivoque en la respuesta por ejemplo imaginar que no os contesta bien a la pregunta pues puede seguir los que contesten bien pueden seguir un itinerario imaginar que están aquí puedes avanzar a la siguiente actividad o puedes crear para los que fallen otro itinerario ¿vale? por ejemplo imaginar otra actividad que sea de refuerzo y una vez que entonces hayan aceptado esa actividad podéis hacer otro recorrido distinto ¿vale? vamos a eliminarlo además estos bloques también se pueden a ver si me deja también se puede modificar una vez que estén hechos pincháis sobre él a ver si me deja que no me deja verlo a ver una vez que están ya hechos podéis pinchar a ver este que está arriba y podéis modificarlos vamos a darle por ejemplo tenéis aquí vale ahora ya sale lo he minimizado un poco y sale pues cuando lo pincháis a cualquier bloque aquí podéis editar el bloque podéis añadir o insertar otro bloque podéis eliminarlo o podéis guardarlo como un bloque favorito de cara que si creáis otro lesón plan pues ese bloque que lo tengáis disponible para incrustarlo en cualquier lexon plan ¿vale? una vez que ya está terminado lo único que tenéis que hacer es que podéis publicarlo en el mail place que es el lugar donde se puede compartir con otros subsidiarios o también podéis darle a asignar y comenzar seguimiento una vez que le deis a asignar y comenzar seguimiento aquí podéis cambiar el título de tarea por ejemplo Habitat Marino le dais a copiar y se lo compartís a vuestros alumnos en ese momento veréis empezarán esto está grabando los alumnos comenzarán a hacer la actividad y cuando todo finalice podrás parar la grabación darle a parar y podrás ver los resultados de tus alumnos ahora mismo como hay ceros alumnos disponibles pues no podemos verla vamos a ver si se carga y ya está ya nos salían los resultados y ya está ¿qué más cosas podemos hacer? pues mirad podemos deshacer lo que hemos hecho la última opción podemos cambiar el tamaño del tablero mirad podemos ponerlo más pequeño o más grande por ejemplo vamos a elegir que sea más pequeño también podemos cambiar la imagen del tablero por ejemplo este que es de más que me viene muy bien pero bueno podemos poner así podemos ponerlo cual como queráis o también la otra opción como siempre es subir una imagen subir una imagen desde nuestro ordenador ¿de acuerdo? por si tenéis alguna imagen concreta vamos a darle a guardar y se cambia ¿qué más cosas podemos hacer? podemos modificar aquí las recompensas de cada una de las actividades por si queremos añadir diferentes recompensas podemos dar recompensas para todo o eliminar recompensas para todo vamos a darle a guardar aquí vamos a editar la categoría de nuestro lesson plus en este caso voy a darle a infantil y aquí vamos a darle a seleccionar una categoría que es conocimiento del entorno vamos a guardar categoría y aquí vamos a editar los ajustes de nuestro lesson plan vamos a poner editar marino vamos a poner un escribir podemos añadir un objetivo por ejemplo aprender los animales del mar y sus características y ya vamos a darle una aproximación una duración aproximada que pueden ser como tiene un vídeo y todo pues podemos darle de 30 minutos vamos a guardar ajustes y bueno ya lo tenéis ahora lo único que os queda hacer es darle a publicar en el marketplace por ejemplo aquí sale si queréis editar algún ajuste o editar alguna categoría y aquí tenéis los pasos mínimos vamos a darle a editar ajustes porque parece que no hemos establecido a habitan marino porque nos ha faltado la descripción en este lesson plant vamos a trabajar los animales que viven en el mar vale y vamos a guardar ajustes a ver si ahora nos deja ahí lo tenemos bueno pues ya le podemos darle a publicar esto en el son plan ¿qué podemos hacer? pues podemos poner directamente publicarlo en Google Classroom podemos ponerlo en Twitter podemos hacerlo embebido en otra aplicación podemos compartirlo a través de Facebook en nuestro Simbaloo o también podemos hacerlo a través de un código QR vale que no queremos publicar nuestro Simbaloo pues nuestro lesson plan pues le vamos a despublicar pero bueno aquí ya le podéis dar a copiar enlace y ese enlace que lo copiáis podéis tenerlo disponible en cualquier sitio por ejemplo vamos a darle vamos a ver si nos sale aquí lo tenemos mirad vamos a darle a empezar ¿qué vas a aprender hoy? pues vamos a aprender los animales del mar y sus características lo tengo contenidos a aprender pues estos serán los contenidos siguiente apartado a ver que le hemos puesto una pregunta pero no hemos puesto una respuesta ¿veis? aquí podéis ver los fallos que tiene vuestro lesson plan vamos a darle a comprobar nos dice que está mal pero bueno aquí tenemos el juego que hemos puesto vamos a darle a comenzar lo que se lo ponemos aquí lo podemos poner en grande ¿veis? vamos a hacer la actividad y una vez que hemos terminado la actividad pues podemos volver atrás y darle a continuar aquí tenemos nuestro siguiente vídeo estamos en el siguiente apartado nos sale la pregunta adolescencia vamos a comprobar y ya está bueno y con esto pues tenéis prácticamente todo lo que hay por ahí necesitáis para buscar vuestro lesson plan también si os metéis en lea min pass ¿vale? podéis buscar os voy a amar place le dais amar place a ver si se carga y aquí podéis buscar lesson plan ya hecho por ejemplo podéis seleccionar la etapa como pone educación primaria segundo y vamos a seleccionar por ejemplo ciencias de la naturaleza vamos a navegar y aquí tenéis todos los lesson plan que hay hechos ¿lo veis? por ejemplo también podéis mostrar aquí también podéis en búsqueda comienza tu búsqueda también podéis poner por ejemplo el cuerpo vamos a poner el cuerpo humano humano ¿vale? y ahí ya aquí seleccionáis el curso y seleccionáis la categoría y ya podéis ir viendo los que hay si alguno os gusta leáis añadir a mi cuenta ya está podéis meter podéis ver la prueba de elección podéis hacer ver el recorrido que tiene ver los contenidos y si os gusta lo único que tenéis que hacer es darle a añadir a mi cuenta el más ¿vale? y si no queréis añadir el August pero queréis puntuarlo pues aquí podéis puntuar el ESO y si no pues también podéis compartirlo directamente por Classroom por Twitter por Facebook o por e-mail bueno espero que haya sido de utilidad y que os sirva para encontrar diferentes actividades para vuestros alumnos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!